Alice Campello hace saltar todas las alarmas por su última fotografía, estás embarazada. Alice Campello y Álvaro Morata anunciaron su separación el pasado mes de agosto. Están siendo tiempos convulsos para Alice Campello desde que anunciara su ruptura con Álvaro Morata. La que parecía ser una de las parejas más estables del mundo del fútbol, anunciaron su separación después de que comenzaran a sonar con fuerza los rumores de deslealtades por parte del futbolista. Una ruptura que parece que se precipitó durante la Eurocopa, cuando ambos fueron los protagonistas de una monumental pelea. Ahora, ambos han tomado caminos separados y han comenzado una nueva vida. Sin embargo, la última foto de la italiana ha hecho saltar todas las alarmas y muchos se preguntan si está esperando un nuevo bebé. Nada le hacía imaginar a Alice Campello que, poco tiempo después de su ruptura, los internautas iban a pensar que estaba de nuevo embarazada. La última fotografía que ha compartido en sus redes sociales ha hecho arder el universo 2.0. En la imagen en cuestión aparece la italiana junto a su progenitor, Andrea Campello. Una publicación por el día del cumpleaños de su padre, a mi mayor maestro, y crítico, feliz cumpleaños. Te adoro y te aprecio. Feliz cumpleaños papá, escribió junto a una batería de imágenes en la que en una de ellas aparece su padre tocándole el vientre. Llama especialmente la atención que Alice haya decidido felicitar a su padre con esa instantánea, sabiendo que su nombre está en el ojo del huracán y de que todos se iban a fijar en ese detalle. Y efectivamente, así ha sido. Sus seguidores se han percatado de ese gesto de su padre y no han dudado en comentarlo en sus redes. Estás embarazada, Alice, preguntaba una usuaria de esta red social. Estás embarazada, preciosa, se preguntaba otro internauta. Una pregunta a la que Alice no ha querido responder, aunque algunos seguidores de Alice Campello aseguran que no es una foto reciente. Algo que es muy probable si tenemos en cuenta las vestimentas elegidas para posar en la fotografía, ya que los protagonistas de la imagen aparecen más abrigados de lo que estarían a mitad de septiembre. Aunque nunca se sabe. De momento, Alice Campello no ha aclarado este revuelo que ha causado su fotografía. Alice Campello y Álvaro Morata han comenzado una nueva vida, incluso en ciudades separadas. Mientras que el futbolista se ha mudado a Milán tras su fichaje en el AC. Milán, la modelo permanece en la casa en la que residía junto a él en la finca, junto a sus tres hijos. Sin embargo, durante los últimos días, sonaban con fuerza los rumores de que podría regresar a su país natal y así que el deportista estuviera más cerca de sus hijos. Algo que de momento no ha ocurrido, pero que tampoco se descarta. Precisamente, fue ella la que aseguró en una entrevista a Vanitatis que en un futuro planeaba mudarse hasta la ciudad de la moda italiana para que mis hijos vean a su padre. Sin embargo, de momento no ha buscado casa allí, ya que necesitaba tranquilidad tras todo el revuelo que ha causado su separación, por lo que su traslado a su país natal no parece ser inminente. Sin embargo, unas imágenes en Ola la colocaron hace unos días en Milán. Alice Campello y Álvaro Morata parecen tener una buena relación por el bien de sus hijos. De hecho, hace unos días también fueron vistos juntos en la capital madrileña llevando a los pequeños en su primer día de colegio. Un momento clave en la familia que decidieron hacer juntos. Poco después, Alice ya ha sido vista de compras por la ciudad italiana, donde precisamente ella estudió marketing. La modelo estaba acompañada por una de sus íntimas amigas, Alexandra Nielsen, y ambas disfrutaron de una divertida jornada de tiendas. Un buen remedio para quitarse todos los males. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.